Raid presenta el nuevo Raid eléctrico, el sistema más moderno y seguro para protegerse de los mosquitos. Coloque una tableta Raid en su vaporizador y al enchufarlo logrará protección invisible contra los mosquitos. No lo compre, no lo compre, que nos borran en cadena. Raid eléctrico, estableza Raid mata mosquitos, la protección invisible.